Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, diga hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, diga violencia, y los violentos lo arrebatan, diga los violentos lo arrebatan, diga los violentos lo arrebatan, diga la convulsión, los violentos lo arrebatan, ahora quienes son los violentos, pastor, los violentos son aquellos que han dejado el mundo, los violentos son aquellos que han dejado el pecado, los violentos son aquellos que se han entregado a Cristo en Espíritu y Verdad, por eso es que ya está buscando violentos, pastor, no violentos en la carne, no violentos en el Espíritu, porque como único tú puedes arrebatar los cielos, es siendo violento, por eso es que si el diablo te hace la muerte, hay que hacer la guerra, hay que hacer la guerra del diablo también, alaba, ¿sabes por qué? porque el salmista dijo, me empujaste con violencia, para que yo cayore, pero me ayudó, lo va, y estamos viendo estos tiempos, y de eso se puede sentar, estamos viendo estos tiempos, viviendo tiempos violentos, tiempos malos, tiempos peligrosos, aleluya en esta hermosa hora que estamos viendo muertes por donde quiera, estamos viendo asesinatos por donde quiera, estamos viendo en el pueblo de Guayama, donde hubo una masacre, donde mataron a tres hombres allá en el negocio, y cuando vemos esta atmósfera, estamos viendo que está pasando algo en lo espiritual, alaba, que está pasando algo con la humanidad, y no tanto en Puerto Rico, sino que también en los Estados Unidos, cuando en el estado de Tennessee, se metió allí, aleluya, una lesbiana, y mató a no sé cuántos niños y estudiantes en una iglesia, al Pentecostal Cristiana, en una escuela cristiana, se metió, y arremetió contra los maestros, y contra los estudiantes, y cuando vemos esto iglesia, estamos viendo, aleluya en esta hermosa hora, que el reino de los cielos, está sufriendo violencia, pobreza es Dios para siempre, pero a esta noticia no le dieron mucho auge, porque se trataba de una persona LGTB, alabas y te atreve en esta hora, ¿por qué? porque el diablo usa, aluya quien se deja usar, el contadorabas a Dios en esta hora, el diablo usa, aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios, y en esta hora, Dios te está hablando y te está diciendo, que todavía hay tiempo, que Dios quiere llenar tu vasija, que Dios quiere llenar tu casa, que Dios quiere llenar tu copa, de su presencia, ¿por qué? porque estamos viviendo tiempos violentos, estamos viendo, aleluya en esta hermosa hora, como los suicidios, aleluya en esta hermosa hora, cada día se suicidan cinco personas, diariamente en Puerto Rico, y cuando vemos estos escenarios, estamos viendo que el diablo anda como de él rugiente, buscando a quien devorar, pobroso Dios, y si usted y yo no los ponemos violentos, el diablo también nos puede hacer daño, ¿ustedes saben lo que pasa? lo que pasa es que, en los hogares no quieren a Dios, en los hogares no quieren al Espíritu Santo, y cuando un hogar no está a Dios, ese hogar es fácil de elaborar, ese hogar es fácil de que el diablo entre y haya escandio, ¿por qué? porque un hogar vacío de Dios, es una presa fácil, ¿cuántos alaban al Señor en esta hora? por eso es que la Biblia, me dice en Génesis 6, 11 al 12, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y mi Dios dio la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, ¿y qué causó que la tierra se corrompiera? la violencia, ¿cuántos alaban a Dios? la falta de Dios en la vida del hombre, causa violencia, ¡pobreo Dios! cuando no tenía Cristo, yo era violento, ¡alaba! yo pasaba en violencia, ¡pobreo Dios! haciendo daño a la gente, ¡pobreo Dios! para siempre, porque el enemigo toma ventaja de eso, y a veces vemos esto, cuando lo vemos como algo normal, mataron a cuatro, solcó a aquel, y vemos algo normal, aquella salió de piano, aquel salió homosexual, aquí ya solo vemos algo normal, mentira del diablo, eso no es normal, eso no es normal, es que hay violencia, ay Dios mío, es que la tierra, está corrompida por el pecado, ahora dice, no nació así, él nació así, hay una frase que dice, que el pavo que nace, verá virado, jamás verá, no endereza, pero Cristo dice, que el que venga a él, él lo endereza, el que venga a él, él lo sana, el que venga a él, él lo transforma, siento papá en esta hora, porque esa es la mentira del diablo, varón, que nadie lo pueda arreglar, yo conozco a uno que te pueda arreglar, yo conozco a uno que te pueda sanar, yo conozco a uno que te pueda libertar, yo conozco a uno que te pueda transformar, pero tiene que tomar una decisión, porque la vida me dice, que no podemos amar a dos señores, o amarás a uno, y adorás al otro, hay que definirse a quien tú le vas a servir, hay que definirse a quien tú vas a adorarle, si es a lo eres, si es al diablo, o si es a Dios, dame un aplauso al que había para siempre, háselo fuerte,